Hey bebé, porque andas solita Caminando por la calle tan bonita Ay, yo pensé que tú eras mía Ahora no vuelvo a caer en tu mentira Así que mami vete, pero tú quieres más Tú estás loquita, loca mami, tú tienes una enfermera Sé que te gustó, todo lo que hicimos anoche Sé que te gustó, todo lo que hicimos anoche Sé que te gustó, todo lo que hicimos anoche Sé que te gustó, todo lo que hicimos anoche Ay, yo sé que te gustó, cuando nene te robó Rico y suave me pidió, y en el cuarto me mató Porque tú eres otra mazoquita Ay, yo soy otro que borrote de la lista Como de dura esta modelo de revista Y le fascina mi piqueta de altita Porque tú eres otra mazoquita Ay, yo soy otro que borrote de la lista Como de dura esta modelo de revista Y le fascina mi piqueta de revista Así que tú y yo somos dos Olvídate de él, eso se jodió Así que tú y yo somos dos Olvídate de él, eso se jodió Sé que te gustó, todo lo que hicimos anoche Sé que te gustó, todo lo que hicimos anoche Sé que te gustó, todo lo que hicimos anoche Sé que te gustó, todo lo que hicimos anoche Hey bebé, ¿por qué andas solita? Caminando por la calle es tan bonita Así que mami vete, pero tú quieres más Tú estás loquita, loca, mami, tú tienes una enfermedad Sé que te gustó, todo lo que hicimos anoche Sé que te gustó, todo lo que hicimos anoche Sé que te gustó Ay, te gusta, te gusta Ay, te gusta, te gusta